El Grupo Atlacomulco es el nombre que ha recibido en la cultura popular las 7 personas que han llegado a ocupar el cargo de gobernador del Estado de México y que son originarios del municipio de Atlacomulco del mismo estado, siendo parte del Partido Revolucionario Institucional PRI, partido que gobernó la entidad mexiquense desde su fundación el 4 de marzo de 1929, que es entonces bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario hasta su caída en 2023, teniendo el poder del estado por 94 años, aún en los tiempos más difíciles del preísmo. Pero volviendo al famoso Grupo Atlacomulco, se dice que esta hipotética organización es quien realmente gobernó el estado todos estos años y que vio sus primeros rayos de sol en 1925 con Maximino Montiel Olmos, quien fue prácticamente el dueño de Atlacomulco entre 1925 y 1940, año en que la historia del grupo se hizo mítica, pues se cuenta que en algún punto de 1940 un evidente de Atlacomulco de nombre Francisca Castro Montiel reunió a las personalidades más destacadas del municipio y les anunció que seis de entre sus descendientes serían gobernadores del estado, incluso uno de ellos se convertiría en presidente del país. Las palabras del evidente no tardarían en hacerse realidad, pues tan solo dos años después, Isidro Favela se convirtió en gobernador sustituto del estado, esto pues, Alfredo Zárate Albarrán, gobernador en turno, fue asignado por el presidente de la comisión del congreso local el 5 de marzo de 1942. En aquel entonces, Albarrán solo llevaba seis meses en el cargo y tras un breve interinato de ocho días de José Luis Gutiérrez y Gutiérrez, el mismo congreso del estado de México nombró Isidro Favela Alfaro gobernador del estado de México, el 16 de marzo de 1942, hombre que hasta entonces se había desempeñado como embajador en Francia, Brasil, Argentina, Chile, el Reino Unido y Alemania. Y a pesar de que muchos diputados señalaron al gobierno de Favela como inconstitucional, el hombre terminó el mandato, pero con su incursión en el gobierno del estado, es que muchos consideran el inicio del grupo Atlacomulco y el inicio también de los años más oscuros del PRI. Pues tan solo tres años después, en 1946, nació el partido en concreto, pero volviendo a Favela, este terminó incluyendo personajes cercanos a él durante su gobierno, la mayoría originarios de Atlacomulco, siendo uno de ellos, Alfredo del Mazo Vélez, quien gobernó inmediatamente después de Favela entre 1945 y 1951, ya bajo los colores del PRI. E inmediatamente, Salvador Sánchez Colín tomó el timonel del estado entre 1951 y 1957, sumando hasta este momento tres gobernadores nacidos en Atlacomulco. Los últimos dos, Del Mazo y Sánchez Colín, incluso intentaron tomar la presidencia del país. Siendo Del Mazo, quien más cerca estuvo, al estar cerca del entonces presidente de México, Miguel Alemán, quien finalmente decidió darle la candidatura y prácticamente la presidencia a Adolfo Ruiz Cortines. Años después, en 1969, Carlos Jan González ocupó el cargo de gobernador, y aunque no es originario de Atlacomulco, le dice que fue de los encomendados por Isidro Favela para gobernar, así que este personaje puede o no ser incluido en la lista, pero tuvieron que pasar 34 años para que otro personaje originario de Atlacomulco llegara a gobernar, y no sería otro que Alfredo Del Mazo González, hijo de uno de los padrinos del grupo, Alfredo Del Mazo Vélez. Así, el segundo de la familia Del Mazo gobernó de 1981 a 1986. Ya para finales del siglo XX, Atlacomulco volvió a gobernar el estado por 12 años, primero entre 1999 y 2005, cuando Arturo Montiel Rojas ocupó el cargo, y después con Enrique Peña Nieto, quien ocupó el cargo de 2005 a 2011, y tras concluir, ocupó la presidencia de la república de 2012 a 2018, por lo que Peña Bien podría ser considerado el niño de la profecía, pues sin contar a Carlos Jan González, quien no era originario de Atlacomulco, Peña Nieto fue el sexto gobernador del estado originario de Atlacomulco, y fue quien alcanzó la presidencia del país, pero todavía se agregaría alguien más a la lista, ya que en 2017, Alfredo Del Mazo Maza, hijo de Alfredo Del Mazo González y nieto de Alfredo Del Mazo Vélez, se convirtió en el último miembro del grupo Atlacomulco, al menos por ahora, pues por primera vez a partir de este 2023 y por los siguientes 6 años, el PRI no gobernará el estado. Curioso, pues un Alfredo Del Mazo inició la hegemonía del PRI en el estado, y también un Alfredo Del Mazo terminó con la hegemonía, y es que gran parte de los miembros del grupo Atlacomulco están emparentados por Alfredo Del Mazo Vélez, quien algunos mencionan era sobrino de Isidro Favela, y sus descendientes del mismo nombre, hijo y nieto, gobernaron, pero también lo hizo su sobrino, pues el niño de la profecía es nieto de una de sus primas hermanas, y también Peña Nieto es sobrino de Arturo Montiel Rojas, pues una de sus bisabuelas fue prima hermana del padre de Arturo Montiel. Así, quizás en la ecuación, el único sin relación familiar fue el tercero de la dinastía Atlacomulco, Salvador Sánchez Colín, pero el resto, entre familia gobernaron el estado por mucho tiempo.